Hey pretty chica, no digas que la validad te llene de codicia, soy Robert Tiger el corazón te la dedica, oyeme Y muchos se preguntan, quien es que ha llegado, Nardo Nani, Tony Boy y nuestro amigo es renegado Si yo quiero que me escuche, y presten atención, porque las validosas están en acción A ella les gusta manes pretty, que tengan carros, casa y les fascina pa' ganini, pa' quitarle la pata A ella les gusta un automóvil, con llantas de lujo y como aman los carritos con viditos oscuros Y muchos se preguntan, hey mi gente, bailen este son que está caliente Pero yo no quiero ya la fea ni tampoco muy bonita, quiero una chaparrita que se mueva en la pista Que el cuerpo lindo de ella tenga forma de autopsia para ver el mío encima de ella Ay como se delisa, no quiero vanidosas, tampoco plastiquitas, déjame con mi morena, sino con mi cholita No quiero borrador, ni mucho menos tiza, yo quisiera la idea para contarla en mi lista Y muchos se preguntan, y quién es que ha llegado, no adoran ni Tony Boone y nuestro amigo es renegado Si yo quiero que me escuche, y presten atención, porque las validosas están en acción Yo tenía una linda chica, que era una rareza, el único que me daba era dolor de cabeza Dolores por arriba, dolores por abajo, porque plata de mi parte, ella no conseguía Que quiere mi dinero, que ella quiere mi dinero, pero para conseguirlo tienes que amarme, amarme primero Que eres mi plata, si tu quieres mi plata, tengo yo una pregunta que haces, que le pasa a la muchacha Y muchos se preguntan, y quién es que ha llegado, no adoran ni Tony Boone y nuestro amigo es renegado Si yo quiero que me escuche, y presten atención, porque las validosas están en acción Esa y al si, se ve pretty, para todo lo que quiere es quitarme el money Cuando me arro yo de amor, ella no quiere oír, rápidamente abre la puerta y se quiere ir Esa y al si, she look pretty, but what if she want this, take all my money When I talk about love, she don't want to hear me, when I walk in the room, she don't want to hear me Y muchos se preguntan, y quién es que ha llegado, no adoran ni Tony Boone y nuestro amigo es renegado Si yo quiero que me escuche, y presten atención, porque las validosas están en acción Vanidosas, todo lo que quieren es tu plata y tu ropa, llenite de oro y que tu uses bolsa De la comisión y ellas se alborotan, oiganme a mía, ay vanidosas Deja de menearte, así que esa rapidez que lleva me va a partir Vanidosas, quiero que me escuches a mi, esa vida que tu llevas no te va a hacer feliz Vanidosas, te ha de coquetearme, así que ese amor de juguete no es para mi Muchos se preguntan, y quién es que ha llegado, no adoran ni Tony Boone y nuestro amigo es renegado Yo quiero que me escuche, y presten atención, porque las validosas están en acción A ella le gusta manifestir, que tenga carro, casa y le fascina Pa' ganini, pa' quitarle la plata, a ella le gusta un automovil Con llanta de lugo y como ama los carritos con mis dichos oscuros Y muchos se preguntan Y ella me pregunta, y ella me pregunta, y ella me pregunta, y ella me pregunta Y si quiere mi plata, ropa yo te pregunto, que le pasa a esa muchacha